Marciano Cabrera Romero, quien es el principal sospechoso del feminicidio de Camila, la niña de 9 años que fue abusada en la víspera de Año Nuevo, cometió varios crímenes antes de lo ocurrido en Valle de Chalco. Marciano, alias o el Chaparro, es originario de Agualinda, Puebla, está casado y tiene una hija de 2 años. En 2017, el presunto feminicida llegó a vivir con la familia de su esposa al Estado de México, donde era conocido como el todólogo, pues trabajaba como auxiliar de plomería, albañilería y en algunos casos fungía como guardia de seguridad de sus vecinos. El pasado 25 de diciembre el suegro de Marciano lo corrió de su propiedad debido a que no trabajaba y solo aportaba 70 pesos para los gastos de la casa, por lo que rentó un pequeño cuarto de techo de lámina en el que fue encontrado el cuerpo de Camila. Tras diversas averiguaciones, se determinó que Marciano, quien es el primer sospechoso del atroz crimen, cuenta con antecedentes penales desde 2013, cuando fue fichado en el Estado de Puebla por violar a una mujer de 70 años de edad. Aunque en 2016 nuevamente fue acusado por abusar sexualmente de una prima suya, en ambos casos quedó en libertad. Este jueves Marciano Cabrera fue capturado en el municipio de Tlacuilotepec, Puebla, gracias a los convenios de colaboración entre las fiscalías de ambas entidades. Actualmente, el presunto feminicida de Camila se encuentra detenido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, donde quedó a disposición de las autoridades para definir su situación jurídica. Con información de Excelsior, Letra Roja y Noticieros Televisa, Foto, Twitter, arroba a Fiscal Edomex. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!